Hola que tal gente de youtube, les traigo una nueva review, les traigo al señor Van Dychtotti Es una carta que pues es del equipo del año, debería ser brutal, vamos a ver si si lo es En stats encontramos que tiene medio medio, yo preferiría que tuviera bajo en defensa Los niveles de esfuerzo, ya como ven ya llevo 41 partidos con el poder una opinión más que completa Los niveles de esfuerzo les puedo decir si se notan o no, se los voy a decir más adelante Pero pie preferido derecho, movimientos hábiles 2, 3 de pie débil Es un central que en el ritmo encontramos un 88 de sprint y 81 de aceleración Ojalá que fuera más balanceado, pero pues de todas maneras no está del todo mal para hacer defensa En tiro encontramos una fuerza de tiro en 95, lo demás pues bastante bajo Pero no importa, es un central, no ocupamos tanto eso, con la fuerza de tiro está bien Pase, ese si es casi perfecto para un central porque es 99 de pase corto y 99 de pase largo Combinado con un 75 de efecto y 82 de visión, bastante completo Luego encontramos en el regate un 70 de agilidad, 70 de balance, 99 en reacciones, 85 de control de balón, 80 de regate y 99 de compostura En cuanto a la defensa tenemos prácticamente stats perfectas, 96 de intercepciones, 93 de cabeceo, 99 en defensas y entrada y 92 en barridas En físico también muy buenas stats, un salto de 99, energía de 83 que por ahí podría ser más pero no está mal porque las defensas no se cansan tanto Fuerza 99 y agresividad 92 En rasgos vamos a tener jugador sólido, liderazgo, pase largo y rematador de cabeza Decir que pues vamos a ver si esas stats como el ritmo, de repente un poquito el regate, que me puede generar dudas a mi, incluso la energía Vamos a ver que tal se tiene en game y pues vamos a los clips Bueno gente ya estamos aquí, que tengo que decir de Van Dyck, primero que nada que los niveles de esfuerzo si se notan No se encuentra tan abajo como otros centrales, no se posiciona tan atrás, lo cual a mi en lo personal es algo que no me gusta del todo Pero eso ya depende del estilo del juego de cada persona, eso siempre es relativo Pero yo siempre prefiero que los centrales se coloquen mucho más atrás Y este central no es tan, por decirlo de alguna forma, no retrasa tanto su juego como otros También hay que decir que yo lo usé en línea de 5 centrales, en línea de 3 centrales y en línea de 2 centrales, o sea 4 en línea de 4 Y en línea de 4 centrales se comporta muy bien, muy regular, muy sólido En línea de 3 centrales me parece que ahí si requieres ponerlo en medio acompañado de 2 centrales un poco más rápidos Por lo que voy a comentar un poco más adelante y por sus niveles de esfuerzo Que en una banda no ocupas, ocupas tener centrales que sean un poco más defensivos para que te cubran al libero Que sería este caso Van Dyck Y en línea de 5 lo mismo que en línea de 3, un poco más adelantado en medio Bueno, una vez dicho eso, de que los niveles de esfuerzo sí se notan Tenemos 2 de skills, lo cual pues es de esperarse de un Van Dyck 3 de pie débil, ojalá fuera 4, pero 3 es más que suficiente Es una carta que la encontré honestamente, defensivamente es top, sí lo es Es súper hiper sólido Es súper sólido gente, o sea me refiero con solidez, es un jugador contundente Que te va a rendir siempre, es constante en su rendimiento Nunca vas a notar que haga un partido peor que otro, siempre va a ser un constante Entonces también eso es un plus porque a veces tenemos jugadores que están chetados Pero hay partidos en los importantes que se achican, este Van Dyck no es el caso Realmente sí rinde bien Es un jugador que la salida de balón a mí me encantó Es muy buena salida de balón para ser un central Honestamente tiene un regate, el regate no se nota malo Yo lo encontré incluso bueno, se gira bien para su tipo de cuerpo Que hay que entender que es un tipo de cuerpo tosco, se gira muy bien Los pases son perfectos Obviamente no vamos a esperar un centro o un pase filtrado de 800 metros Pero es un pase súper perfecto para ser central De los mejores pases que hay Es una salida de balón en la cual si estás presionado aún así Puedes girarte, puedes hacer cosas para salir con el balón limpio Eso me gustó bastante En el juego aéreo es un toro, tiene también ahí el rasgo de juego aéreo Así que rematador aéreo Así que eso le da también otro plus En el juego aéreo es perfecto, va a ganar un 99% de balones aéreos Honestamente rinde muy bien en ese aspecto por arriba No te van a cabecear casi nunca Y otra ventaja que me gustó de él La última ventaja es el físico En cuanto a físico es un toro, es un monstruo Lo cual pues es la principal ventaja de este Van Dijk en este FIFA Que como mucha gente usa delanteros físicos Como en este caso de Ronaldo, Nazario, entre otros Este Van Dijk les puede competir perfectamente a ellos Y desplazarlos incluso en muchas jugadas Porque al ser tan fuerte Yo me enfrenté a varios Ronaldos Totis y Mbappes Y los desplazaba O sea, los sacaba volando Porque es súper, súper fuerte este Van Dijk Y aparte su físico Que es un tipo de cuerpo especial Le ayuda bastante, es gordete Entonces me gusta bastante como central En desventajas encuentro dos La primera es el precio Es un jugador realmente caro Gastarte casi 3 millones O 2 millones y medio Depende de la consola Por un jugador que es un defender central Siempre va a costar Pues sobre todo teniendo en cuenta las alternativas Pues puedes gastarte tal vez medio millón En un millón en dos centrales O medio millón y te van a dar buen rendimiento también Así que yo lo veo a un jugador para equipos Para gente que ya tenga equipos muy caros Por eso le pongo el precio Y otro es el ritmo En carreras largas Sí, la verdad se queda corto en el ritmo Es muy difícil alcanzar a alguien Si se te va en carrera larga Sobre todo si son jugadores como Mbappes Lozano, Traore Es muy difícil que lo alcance honestamente Una vez mencionado esto Vamos a las calificaciones Bueno gente, ya estamos aquí en las calificaciones Le pongo un global de 10 Porque realmente sí es muy buen central Es súper sólido Es súper top Y posiblemente no meta como tal Porque este año un Joe Gomez Un Baran solo meta Pero es un 10 porque Te puede competir a los niveles Más altos de FIFA Sobre todo en los niveles súper altos Que la gente no juega tanto O sea, juega más encerrado atrás Posiblemente da un rendimiento mejor Porque no sea tan fácil Que lo agarren a la contra Que es su principal desventaja Que a la contra Cuando le agarren a la espalda Se gira rápido Honestamente Pero el ritmo no llega Para alcanzar a los jugadores Entonces por eso en ritmo Le pongo un 8 Tiro No lo probé tanto Así que no me atrevo a evaluarlo Pero por ahí Tiene un par de veces con él Y es un tiro bastante potente Nada más que decir Pase 9 Le falta nada más poquito Para hacer perfecto el pase Pero es excelente O sea, es una salida de balón muy buena El pase siempre va bien colocado Es muy buen pase Regate 9 Obviamente no es un 10 Porque es un central Pero para los centrales Para el nivel de centrales que hay Me parece un regate brutal Porque realmente El balón siempre pegado al pie Súper cercas No se gira tosco O sea, realmente Sí se siente bien la carta No le noté esa falta de agilidad En ocasiones lo noté bien Defensa 10 Obviamente es un monstruo En el tema defensivo Físico también 10 Es un monstruo En el tema físico En esos dos stats Pues es lo mejor que tiene Calidad precio Le pongo un 6 Porque a pesar de que es Posiblemente El top 3 Mejor centrales del juego Sí Muy caro La verdad Decir también Que para darle química Y alternativas Tenemos estos 3 jugadores Que cubren para mí Todos los otros aspectos Que puedes pedir Todas las ramas Que pueden salir de este Van Dyck Porque Joe Gomez Le da link verde Y aparte También podría fungir Como una alternativa De la Premier Porque es un jugador Que vale medio millón Y da un rendimiento Hasta el más alto nivel Hasta para los top 100 Es una carta Que se usa Así que es Muy competitiva Y lo puedes acompañar De un Laporte Que esa es la desventaja Que tiene La Premier Que no tiene tantos centrales Entonces este Laporte Lo puedes acompañar Con Laporte Que te vale un poco Más barato Y te saldrían dos centrales Por menos de un millón De monedas Y Laporte Es similar a Van Dyck En el aspecto Que es alto Muy bueno por arriba Tiene un físico contundente En tema de defensa Son muy buenos Y son lentorros Van Dyck es un poquito Más rápido esta versión Pero de todas maneras No llega a ser tan Tan rápido Como Joe Gomez Por ejemplo Así que son similares Obviamente Van Dyck Es potenciado Y es mucho mejor Que Laporte Pero tampoco es Me parece que la diferencia De precio valga la pena Así que Por eso los pongo ahí Y en el caso de que te haya salido Van Dyck Intransferible Pues lo puedes usar ahí Con Joe Gomez O que tengas muchas monedas Le puedes dar link Con Joe Gomez Otra alternativa De otra liga diferente Pues es Varane Varane es una carta Que por 80.000 monedas 90.000 monedas Tiene su central Más que sólido Yo lo estoy usando esta semana Y realmente También me cumple muchísimo Incluso las carreras largas Las suele ganar antes Varane que Van Dyck Así que es un central Para mí muy sólido Varane Lo recomiendo Sí Y pues bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten y suscríbanse Para suscribirte Para más videos No olvides Me en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en la descripción Y hasta la próxima